No se contrae acá, acá, peristálticamente, sino que se contrae como si se estuviera estrujando, como si estrujara en un placo el piso. Hace este tipo de movimiento, un movimiento que es, de alguna manera, lo que hace con eso es pulsar hacia abajo, progresivamente, el bolo del piso. Cada tanto tiempo, vamos, si ustedes no coman, el esófago hace ese tipo de movimientos. ¿Para qué, justamente? Para evitar el refugio. Son movimientos periódicos que hace el esófago para evitar que se produzca la llegada de alimento a la faringe. Estos movimientos periódicos son, aparecen cuando uno está parado, pero son más frecuentes cuando están acostados, durmiendo de noche, por ejemplo. Porque además, esto no solo les evita de la desagradable sensación de sentir el gusto de la comida en la boca cuando se están digiriendo. Eso no es lo más feo, lo más complicado que es. ¿Qué le pasa a los viejitos donde empieza a fallar esto? Se aspiran, se les va el alimento de noche. Los viejitos de residenciales que viven en casa de salud, cuando hacen neumonias, las hacen por este mecanismo. Falla el mecanismo de aclaramiento sofástico, les sube el reflujo, sea ácido del estómago con alimento, sube, llega acá y microaspiran cantidades de volumen gástrico y hacen una neumonia por como alimento infeccioso por microaspiración. que tienen otro tipo de vacío. Por eso es muy importante recordarlo el mecanismo de aclaramiento sofástico. Bueno, esto calucó totalmente, para la cual se van a meter en un computador. ¿No anda? No, no, calucó ya. Ahora vamos a preguntar en el interiño. A alguien a ver si puede solucionarlo. Está, está bien, está bien. Bueno, quedó entendido lo de los cosefínteles, que eso está claro. Ahora vamos a hablar de la vascularización del estómago. Exactamente, la vascularización. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos mencionado una arteria que se llama tronco celíaco, que es la arteria propia del mesogastrio? Ese tronco celíaco, que es muy cortito, no mire más de un segmento, que es muy corto, no mire más de un segmento, no mire más de un segmento. Y se divide en tres bandas terminales. Tres bandas terminales. Una que se va para la derecha, otra que se va para la izquierda, y otra que se va para la derecha. La arteria que se va para la derecha se llama arteria hepática. La arteria hepática. La que se va para la izquierda, se llama arteria esplénica. Va para el vaso. Esplénica. Va para el vaso. Y finalmente, esta otra arteria se le llama desde hace mucho tiempo, de forma bastante complicada, arteria coronaria estomática. Coronario estomático. Y no es porque se dirige al corazón, sino porque a nivel del estómago tiene un trayecto circunferencial. Arteria coronario estomático. Las tres arterias vascularizan al estómago. Las tres arterias vascularizan al estómago. Por eso se dice que el estómago es dentro de los órganos digestivos el más vascularizado. ¿Pero la principal es la humana? No. Ninguna es principal. Todas son fundamentales. Las tres arterias vascularizan al estómago. Vas a poner acá. La arteria esplénica va a pasar por detrás del estómago. ... ... ... vamos a empezar por la coronaria estomática la arteria coronaria estomática va a dar dos tipos de ramos importantes para el estómago dos tipos de ramos importantes unos que se van a llamar tienen tres nombres posibles yo se los digo a todos según al libro que lea vasos cortos arterias cardiales o arterias gástricas superiores pueden usar cualquiera de los tres tánicos por fin y